Esto no es radio por 99. Miren, señoría, a propósito de periodismo, una de las cosas que ha traído el abaratamiento de la tecnología es que ya todos somos periodistas, no importa lo que usted haga. Sí, señor. Ya, y se habla incluso del periodismo social, no importa lo que usted haga. Usted puede ser una más de casa de un... Claro. De un... O podemos decir, ya todos somos comunicadores. No, 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 periodistas, porque... Periodistas es informadores. Está bien. No, no, define, define, define. ¿Qué pasa? Finalmente, ¿qué es el periodismo? Es la acción de informar. Antes, para, por ejemplo, tú salir en un noticiario, tú tenías que tener una imagen de calidad. Para tú hacer televisión, hay un empeño en hacer imágenes de calidad. ¿Qué pasa? La tecnología, desde siempre, lo más importante era lo que tú enseñabas. Por ejemplo, si tú estabas en un documental y lo que tú encontraste de Cristóbal Colón fue una foto de verdad que él se tiró cuando llegaron a la Isabela, se veían dos ojos de Cristóbal Colón y eso tiene valor porque tiene una labor, un valor documental. Entonces, hoy día, eso se maximizó. Fíjense que, por ejemplo, sobre los disturbios en San Francisco de Macquarie, todas son imágenes de salida de un celular. Entonces, esa persona que está, entre ellos, había uno muerto de la risa y narrando lo que pasaba, como que estaba viendo una película de Chucky Chan. Chucky Chan. De Chucky Chan. ¿Eh? De Chucky Chan. Sí, o sea, él estaba viendo una película y guay, 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 y otra patada y otra patada muerto de la risa cuando él estaba realmente grabando un acto violento. Un siniestro. ¿Eh? Un siniestro. Y violento con la intención de dañar. O sea, estaban quemando cosas. Sí, sí. Esa importancia, ese abaratamiento, esa democracia con la que la tecnología nos ha beneficiado, también nos ha perjudicado, porque los intereses no dejan de influenciar. De hecho, ningún medio de comunicación fue creado como un negocio. Todos los medios de comunicación, en principio, fueron creados para suplir una necesidad humana, social, básicamente, más que humana. Social, por eso la carrera de periodismo está en la Facultad de Humanidades, porque es una humanidad, trabaja por la humanidad, por el ser humano. Así es. ¿Qué pasa? Cuando la prensa, la radio, bueno, el periódico, la radio, la televisión y todo lo demás, se ha creado, de hecho, la AM, la FM, el UHF, el BHF, se ha sido estrategia, y recientemente la radio comunitaria, que es como de lo formal lo más importante, o lo más trascendental, se ha creado con la idea de que la gente se pueda expresar. Y hoy día, ya es, ya es, ya, hoy día se hace una noticia, y por eso da la sensación de que nos estás llevando, de que la situación está peor, porque tú haces una noticia, y eso se multiplica, se multiplica, se multiplica, y lo hicieron con un periódiquito, digo, con un celularcito de tres pesos, en una recóndita comunidad. Y los intereses entran, en este caso, cuando yo lo uso para dañar, y entonces comienzo a crear los bulos, comienzo a hacer y a usar mis redes sociales, mi capacidad como ciudadano, como empresario, en este caso, como figura pública, en este caso, para inventarme cosas, y entonces ahí sí hacemos mucho daño. Recientemente hemos estado, hemos sido testigos todos, de que, de una situación por la que está pasando, una pareja que es conocida de todos, y la verdad es que, de alguna manera, se le da seguimiento. Cuando tú te fijas los seguidores que tiene Chari, tú te das cuenta de que, definitivamente, ser la pareja de Santiago Matías trae una serie de cosas, porque Chari es, ahora que está claramente trabajando con nosotros, trabajando en un, en un, haciendo un oficio, una labor específica dentro de un medio de comunicación. Sin embargo, ya cuando llega sin filtro, ya Chari era una figura. Y, para nadie es un secreto, el rumor que ha cundido de que entre Santiago y Chari hay un tema, una situación de pareja. Qué se ha hecho entre rumor y ese tipo de cosas, cada quien ha dicho lo que sabe, con unas comillas muy grandes. Y, ahí es donde no entendemos y no diferenciamos qué es una cosa y qué es la otra. Cuando tú entras en una discusión y mientes, entonces, tú no estás a la altura de la situación. Tú eres un tramposo o una tramposa, porque eso es lo que se es cuando se miente. Independientemente de los enfrentamientos que Santiago se pueda ganar por su boca, básicamente por eso, que no es por otra cosa, porque nadie le ha podido probar una puntual mala acción en contra de nadie, es por la boca. Santiago tiene una boca dura, floja, como usted la quiera poner, Pero, la verdad es que no podemos llegar de ahí a inventar una fotografía. De ahí a decir que yo tengo información e imágenes que prueban lo que todos sabemos en este momento. Es una situación que, de ser cierta, es tan peligrosa, tan peligrosa, que por eso se está mintiendo. Por eso están mintiendo. Entonces, no es justo que en una situación en la que una... Además, fíjense, hay dos situaciones. Primero, estamos trabajando en contra de un empresario. Pero segundo, estamos atizando el fuego, de ser cierto, de una relación humana, de una relación de pareja. Entonces, no podemos salir a la calle a criticar cosas, a entender y a tratar de mejorar el mundo con inventos, con mentiras. Porque entonces, la idea que uno puede colegir es de que no están en contra de lo que Santiago hace, de lo que Santiago dice, que es lo que han esgrimido muchos de sus rivales, sino que lo que quieren es desaparecer a Santiago. Porque no estamos hablando de nada que sea cierto. De hecho, fíjense cómo, primero, todos nos horrorizamos cuando vimos una foto, porque otra cosa es, no se limpia, no se investiga. Se ripostea una información sin llegar al fondo del asunto, que ese es otro problema. Lo hemos dicho aquí más de una vez. Chedi sube una foto y todos los usuarios de Instagram de Farándula la repostearon. Eso, cuando eso pasa, eso crea una bola de nieve. Que no importa que Chedi quite el post, como lo ha hecho. No lo quitó. Lo que pasa es que ella me tiene bloqueado y lo que tenía la información era de que ella lo había bloqueado, de que ella no, de que ella lo había, ¿eh? Está ahí el post, vamos a ver. Ah, míralo ahí. Entonces, no importa que se probara que esa foto fue un invento, porque le pusieron incluso hasta muñequito al ojo de la persona, sino que ese repostear una información multiplica, lo hace grande. De hecho, una de las cosas que te hace sentir de que la inseguridad y la situación ciudadana es peor es porque un acto sale en 20 usuarios y tú lo ves como que pasó 20 veces. Entonces, es importante que sepamos eso, que sepamos cuál es la labor de nosotros como periodistas. Una de las cosas que yo tengo como práctica en mis trabajos, en lo que tengo algún nivel de independencia, es que en lo que yo no creo o con lo que no estoy de acuerdo, yo no hablo. Yo no le doy la exposición de mis 10 seguidores, de mis 3 oyentes, de mis 4 televidentes. Yo no le doy esa exposición, yo no lo beneficio con eso. Y ver cómo gente que recientemente estuvo con Santiago, por ejemplo, en una reunión, en una foto, sacan informaciones falsas, mentirosas, eso definitivamente no le hace bien al periodismo mismo, a la verdad misma, que tenemos que tener cuidado en el momento. Porque una cosa es que yo, de mi opinión, defendiendo mis intereses, y otra cosa es totalmente diferente, el hecho de que yo dé una información, diga una cosa como una información. Con mi opinión, usted puede estar de acuerdo o no. Pero cuando es una información, eso no tiene rebatillas, eso no se puede rebatir porque es una información. Y más, estamos hablando de gente que tiene, gente que lo sigue, que tiene gente que cree... ¿Qué influye? Que influyen. Por eso, sus redes son un negocio. Entonces, la verdad es que es importante que tomemos esto en cuenta. Y que nosotros como medio, incluso voy a... No son responsables, evidentemente, porque no crearon la información falsa. Pero debemos ser de ahora en adelante, porque recientemente ha pasado varias veces, si ustedes recuerdan, de que se ripostea, se ripostea, se ripostea una información que es falsa. Se repite tanto una mentira... Sí, la foto que está publicada en el Instagram de Chedi es un ripost. Sí, incluso con todo el texto y ella da el crédito a quien publicó la foto. Mucha gente estaba preguntando eso, sí, Juan Carlos, a ver qué opinión tú tienes al respecto. De que por qué no atacaban a la persona que hizo el post originalmente. Sí, Santiago le atacó a esa persona. Sí. No, no, digo a la gente también está... Ah, bueno, sí, exacto. Santiago, sí, le hizo referencia a la persona que hizo el post. Una página así, la que compió, la que Chedi compió, es de... De hacerla. De hacerla. De hacerla. Lo que pasa también es que tú tienes que... Pero lo compió, bueno. Uno tiene que tener cuidado de quién se alía, a quién se alía, con ciertas informaciones. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, Juan Carlos, y quizás mucha gente no entiende cada vez que yo hago cita de ese versículo bíblico, que para mí es uno de los versículos más importantes de la pasión de Cristo. Dice, aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Claro, el amigo de mi amigo, mi amigo, mi amigo, lo salvaron. Eso no está de mal en la Biblia, sí. Y aquí, tú dices, ah, a ti te cae mal Santiago. Ay, a mí me cae mal Santiago. Todo lo que tú digas, yo lo voy a dar para allá. Pero, 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 pero también tenemos que tomar en cuenta. Así es que se comportan. Tenemos que tomar en cuenta también. Las naciones y los enemigos. ¿Quién vale qué? Porque realmente, cuando todos sabemos cuál es el nivel de información y de, y de seriedad del periodismo de Hacela. Mira, bueno, quizás la gente no lo sepa. No, no sé, Hacela es muy, muy, muy. O, es que ella, es que ella, es la seriedad que ella tenía. Porque, porque. Que ella tenía. Ella, ella, ella hacía. Es que yo no estoy afirmando nada. Muy conocida. No ha dicho nada. Yo no estoy afirmando nada. Bueno, te digo, explícalo. Exacto. Hacela María Lamarchi. Mala mía. Fue una periodista que surgió en los años 90 y fue en su momento una newcomer de mucho éxito. Sí. O sea, fue una mujer que irrumpió desde una columna, las columnas en los periódicos. La primera entrevistó un narco, loco, a Florian en su momento. Y sacó a Fernandito Bellalón en cuero, entrevistó a Julio Iglesias. A Donald Trump, tiene fotos con él cuando era joven. Sí, cena allá en el Waldorf. Bueno, era tan importante hacerle a María Lamarchi que se la pelearon en el periódico Litil Diario y el periódico Hoy. Y entre las cosas que le ofreció él hoy, que fue un escándalo interno en el periódico en ese momento, fue una oficina. Su despacho personal. ¿Por qué eso no se estilaba? No, lo que... Que un columnista... Ese es mi sueño. Ah, ¿de tener qué? ¿Tenía un despacho personal? Un cubículo, un cubículo. No, no, no. ¿Cuántos de los articulistas estaban metidos en cubículos? No, 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 pero... En el banco yo no lo creía. Oye, en el caso. Era el lago cabeza con cabeza y era la máquina, acuérdate. Tienes tu despacho, cubículos lo tienen cualquiera. No, 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 pero en esa época ni siquiera era así. El columnista llevaba la columna. El columnista... El columnista... Gente como Alvarito Arbelo, por ejemplo. Sí, es verdad. Mi papá llegó al Nacional. La columna... Quien tenía cubículos, que no era cubículos, que era un escritorio en un espacio grandísimo, porque se interactuaba mucho en los periódicos, en las redacciones de los periódicos, eran los redactores. Pero los columnistas ni siquiera eso tenían. De hecho, recuerdo a un columnista que ahora, olvido su nombre, muy viejo, y que era compañero de escuela, había sido compañero de escuela de Pepín Corripio, y él se murió siendo... Giovanni algo, no me acuerdo el apellido. Él se murió siendo columnista, muy, muy, muy anciano, y él, para poder escribir allá, porque en su casa él no tenía máquina, él iba cuando el Nacional entregaba, a las 11 de la mañana, a los mediodía. Exacto, mira. Porque ni eso tenía. Igual que con Federico Enrique Gratero. Él fue perfecto, se mandaba. Iba al Nacional a escribir para lo oír. Sí, pero se mandaba. O sea, no tenía un espacio. Y ya, entonces, a Cela, María de la Marche, tenía una oficina. Sí. Que paraba, cerraba, porque ya no la... Y ciertamente, pero... La historia tiene. Después pasó... Bueno, yo no estaría tan seguro de eso. Después pasó de ser columnista a hablar, y de ser un poco frandulera, un poco no, pasó a hablar de política. Y tenía un programa por mucho tiempo, tuvo un programa en Tele Radio América, en donde hacía entrevistas a políticos. Y creo que casó con un político también. Sí, con el Talibán. Bueno, con un político, sino con un comunicador. Con un comunicador. Pero él tuvo como en un partido. Pero era muy buen político, sí. Era comunicador de ese partido. Comunicador político. Entonces, y de repente, ella desapareció. Y hace un tiempecito, apareció en Instagram, ha aparecido en Instagram, diciendo cosas de cualquiera. O sea, y de hecho, sus más recientes enfrentamientos han sido, enfrentamientos han sido con gente como Enrique... Parándole cosas. ¿Cómo se llama? Crespo. Crespo y Alida Víquez, ellos cuantos, y acusándose de hacer una serie de cosas. Entonces, tú te das cuenta... En alguna ocasión con este programa también. Bueno, con una integrante. Con este programa. No, no, no. Con todos. Con todos. Con todos. Bueno, entonces me imagino que los... Aquí, Pidiri era el Sofía Globito delante de nosotros. Hicimos un programa especial, Sofía. Claro, ahí no me invitaron ustedes, ¿eh? Ahí no me invitaron. Pidiri era Sofía Globito delante de nosotros. Sí, en ese tiempo, Acela dijo... Ahí no invitaron. En ese tiempo, Acela dijo que tú fuiste el único, que no fuiste a esas páginas. Gracias, Dios. Acela, tú no estabas en el país. Acela, yo tampoco fui. Interesantemente, ella nada más te defendió a ti. Gracias, Dios. Todos aquí éramos... Ahí no invitaba, ¿eh? Unos depravados. Sí, Dios. Todos éramos unos depravados, menos dejarme caer en esa serie. Un paradigma de la vida. Amén. Interesante. Amén. Bueno, Ioni, aquí está. No. Algo se te pega a ti, oíste. Bueno. Exactamente. Tú estabas aquí. Tú fuiste la vida. Me imagino que se retomará tú. Pero la verdad es que hemos visto cómo Acela, incluso Instagram, le ha cerrado muchas cuentas. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no respeta ninguna regla, no hay ninguna norma. Este fin de semana fue una de ellas. ¿Se la cerraron? Sí. Porque la verdad es que incluso ya tenía que abrir otra y otra y otra y otra y otra y tú buscas en Instagram el nombre de Acela María Lamarcho o la mamá de la verdad, algo así que se hace llamar. Y tú tienes que, encuentras muchas... El tíndela, el coro de la verdad. El coro de la verdad. Y tú encuentras muchas cuentas porque se las cierran. ¿Por qué? Porque evidentemente Acela se ha quedado en su... Digamos que escondida en un celular en donde ella ahí escribe lo que quiera. Incluso no hay ningún precepto de estética que se cuide, no hay ética que se cuide y se dice cualquier cosa. Entonces, aliarte tú que vas por la vida de yo que soy tan seria, de yo que quiero tanto a la gente, de yo que respeto tanto a la humanidad y tú que eres exactamente lo contrario, Santiago Matías, aliarte a alguien pone en peligro lo que tú misma o mismo dices que es tu prestigio. Porque aunque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, realmente tú tienes que elegir con quién es tu combate. Porque pueden ser cosas tan débiles como ese post. Porque además, la popularidad de Chedi no es la popularidad de Hacela María a la Marcha. O sea, Chedi es mucho más popular. Claro. Además, es una mujer que ha estado constantemente en la palestra diciendo por demás lo seria, lo vertical, lo interesada en el prójimo que es, tanto que por eso adversa a Santiago. Entonces, eso queda en entredicho o desmentido por ella misma cuando se alía y se permite repostear cosas como estas, que no hay forma y que lo que se probó fue que era sacada de Google. Punto. Ay. Perdón. Ah, perdón. Dale, Brito. Yo lo veo como que, Chedi, en cierta forma, no es que no se puede ver el contexto de aliada. No es que es aliada. En términos de comunicación se llama, bueno, y tú lo puedes utilizar también lo que se llama double down defense o defensa de negación. Cuando yo tengo un contrario que por error o por XOY, da una información en un caso o saca una defensa, que él cree que es una defensa para él, sin embargo me está dando una defensa a mí que él no sabe. Yo no es que esté dándole crédito a él, por decirlo, pero lo utilizo contra él. No es que Chedi esté dándole crédito a Cela, pero lo está amplificando. Mirenla, miren esta vaina. Está difundiendo. ¿Entiendes? No es que digo, esa es mi aliada que sí, pero, ah, pero quizás, has tenido mil seguidores, yo tengo cinco. Dame a ampliarlo. Es darle crédito, porque yo posteo lo que creo, yo posteo lo que sé. No, porque yo a CNN no doy crédito en ciertas cosas, pero si CNN postea como posteo, está hace fin de semana, digo, bueno, entró más en el voto popular, ya hay crisis. Yo cojo ese dato a CNN, digo, coño, pero mira, hasta CNN está diciendo esto. No es que está dándole crédito, es que estoy utilizando su propia información en contra de ellos. O sea, que no es que está diciendo, bueno, a CELA está diciendo esto de Santiago, pero lo está amplificando para hacer el año. En temas, en términos jurídicos, hay una parte aquí que tenemos que, que tenemos que ver. No es mi intención discutirlo ahora jurídicamente, porque de eso se encargarán, luego de hacer las investigaciones, de supuestas denuncias que se van a hacer el día de hoy. Pero es una buena mirada. Que fue lo que anunció Santiago. Una cosa es, una cosa es, un repost, y una cosa es un post. En términos tecnológicos, la fuente varía en términos periodísticos. Vamos a suponer. Si yo doy una información, y digo que esa información me la dio Juan Carlos, mi fuente es Juan Carlos. Y si yo logro probar que Juan Carlos me dio esa información, siendo mi fuente, yo no tengo responsabilidad de alguna forma. Vamos a ponerlo así. en términos de decir que tienes una mala intención. Porque tampoco es lo mismo dar una información falsa, que dar una información falsa con la intención de dañar. Son dos cosas totalmente distintas. Sabiendo que es falsa. Entonces, en términos tecnológicos, un repost, es tú dar repost, literalmente. Cuando tú haces un screenshot, y lo publicas, tú te conviertes en la fuente. en términos tecnológicos, porque no es un repost, es un post. Y resulta que lo más grave, en términos tecnológicos, no es ni siquiera la información como tal. Porque si yo publico una información, y la información no corre, el daño es menor. Si la información corre, es cuando el daño se efectúa. Porque el daño es a la reputación. Si el, es como cuando yo agarro y digo, y te digo a ti en tu casa, un insulto, que no es lo mismo, a que si te lo digo, desde una cera a la otra, en el barrio, con todo el mundo en la calle. Porque todo el mundo lo escuchó. Si nadie lo escuchó, no es difamación. Tú has dicho la diferencia, nos has explicado la diferencia entre difamación e injuria. Mucha gente se confunde, me gustaría que tú lo explicaras ahora. Claro, básicamente, para hacerlo de forma llana, una injuria tiene dos vertientes. Una injuria puede ser lo que tú digas en un tribunal bajo juramento, que sea mentira, y una injuria es un insulto que tú profieres a una persona en la calle, por decirlo de alguna manera, en la calle. Una difamación es dar una información falsa sobre una persona con la intención de dañar, que son cosas distintas. Entonces, la difamación y la injuria, en términos tecnológicos, en lo que refiere a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, tiene un tratamiento totalmente distinto a la difamación que se establece en el Código Penal. De hecho, al punto que la difamación en el Código Penal no está penalizada con cárcel, mientras que la difamación ejercida a través de tecnología y que esté establecida en la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, tiene hasta cinco años de prisión. Miren la diferencia, miren qué grande la diferencia, que por una te dan prisión y por otra no. Entonces, si tú hiciste un repost y se establece que es un repost, la fuente sigue siendo el post original. Pero si tú tomaste un screenshot y publicaste, tú te conviertes en la fuente. Cuando un medio de comunicación hace una noticia sobre lo que tú dijiste, tampoco tiene la responsabilidad, como tú decías, porque simplemente generó una noticia en base a una persona de interés que dijo algo y yo generé una nota. Pero en este caso, repito, el post sale de la cuenta de Chedi. Y si ustedes se dan cuenta de dónde, hasta dónde llega el alcance, solamente en veces compartida fue 6,602 veces compartida. 15,300 likes. ¿Dónde puede evidenciarse la mala fe? En la eliminación de los comentarios. Porque luego de que la información verdadera sale a la luz y se coloca que la fotografía es una fotografía de Google que ella puede haberse dado cuenta en ese momento porque no vamos a llamarnos engaños. Puede que ella haya pensado que esto haya sido cierto. Pero cuando sale la noticia oficial y se verifica de que la fotografía es una fotografía de archivo de una página de internet, se bloquean los comentarios como a modo de que nadie pueda desmentir esta fotografía. Porque si tú dejas los comentarios y las personas desmienten en los comentarios la fotografía de su veracidad, el daño se reduce. Porque el daño ya no habría sido tanto porque en el mismo post personas lo aclaran. lo aclaran. Pero al eliminar los comentarios tú puedes denotar una mala fe. Incluso es evidente que se trata de una mala fe porque cuando salió la información de la foto de archivo lo que correspondía a quien publicó ese post o a Chedi que lo repostó era quitarlo y aclarar incluso pedir excusa porque por eso es que el tema de la difamación te da el margen a la retractación. Te da una especie de tantas horas porque tú puedes caer sin ser intencional. Y dice no, espérate, yo me equivoqué, lo quito y me retracto y pido disculpas y hasta ahí queda todo. Lo establece la ley. Ahora, yo quiero establecer varias cosas en torno a esta ponencia. Miren, hay... La ley de crimen y delito de alta tecnología no. La que lo establece es la ley de libre acceso de la difusión del pensamiento que es la que te aplica a ti, me aplica a mí, a todo, pero la de crimen y delito de alta tecnología no lo establece. Ok, gracias por la aclaración, hermano. Entonces, mira, hay quienes hicieron prestigio cuando los medios eran análogos, periodistas, comunicadores y políticos. Ahora, con la democratización de la información a través de las redes y los periódicos digitales, muchas de esas personas solo le queda su prestigio y lo han empeñado y lo han vendido. ¿Para qué lo han vendido? Para lo que los especialistas en comunicación le llaman la esclavitud de las audiencias, que ahora se manifiesta en los likes y en las reproducciones. Pero, ¿qué sucede? Que esos likes y esas reproducciones son la fuente de ingreso para la sostenibilidad de esos medios digitales, una de las principales fuentes. Entonces, esa esclavitud de las audiencias pasa a ser interés económico y por eso mienten. Todo el mundo tiene un precio en la mayoría de los casos y esa gente ha vendido su prestigio como en el caso de Doña Asela por intereses económicos que se manifiestan en las reproducciones que pueden tener sus páginas. Y ustedes lo que conocen el negocio de la internet, eso lo saben mucho más que yo. Yo, yo soy periodista y empecé haciendo periodismo de espectáculo y un día yo me le quité al periodismo de espectáculo cuando a mis manos llegaron cuatro parejas que estaban en proceso de divorcio. Cinco. Tú conoces algunas de ellas, Juan Carlos. De esas cinco, cuatro se estaban tratando de salvar su matrimonio y de hecho tres lo lograron y dije, pero ¿quién soy yo para venir con una información de que con una primicia que tengo echar por la borda una familia que quiere recuperarse? Eso por un lado. Lo segundo y yo publicaba en mis redes esta semana con los enemigos de Santiago Matías y del edificio rojo cuando son en temas de buscar light, de protagonismo, de enfrentar mediáticamente, yo no me meto ni opino. Ahora, aquí hay evidentemente una intención de dañar y afectar a Santiago moralmente y judicialmente porque nosotros están hablando, se están inventando un caso de presunta violencia de género que no existe y quedó demostrado. Entonces, ahí sí yo entiendo que hay que salir y la mala fe se manifiesta por el historial que han tenido y que ustedes mismos han recordado de la señora Azela y de la propia Chedi en contra de Santiago Matías y en contra de esta empresa. Entonces, no es que ellos se fueron con el amague meramente con una información y la publicaron. no fue que cayeron en difamación o en injuria de manera de manera inocente. No, aquí hay todo un plan de pescar en ríos revueltos para dañar y ante ese plan yo entiendo que la vía correcta y expedita es la que ha anunciado Santiago Matías. La justicia porque con eso no se relaja. Una cosa es jugarse con los views. Una cosa es yo tengo más reproducciones que tú pero otra cosa es querer meter a una persona en temas de asuntos tan delicados en este país como violencia de género. Eso no debe tener otro camino que no sea la justicia sin la aceptación de disculpas. Pero la verdad es que más que pecar en ríos revueltos realmente es inventarse. O sea, es ir a Google buscar una foto de una persona que se parezca a quien tú quieres agraviar e inventarte algo. Cuando digo Juan Carlos pescar en ríos revueltos porque es evidente perdóname cuando digo pescar en ríos revueltos porque es evidente y aquí lo hemos señalado que en esa relación de pareja existen algunos temas de pareja. Ellos lo han hecho público. Entonces tú pescar en la situación para inventarte cosas y dañar. ¿Por qué no han dicho que mejor eh Santiago engañó a Chari y le robó un dinero? O Chari a él. ¿Por qué no han dicho que fue infiel? ¿Por qué hablan del tema de la historia? Porque por infiel nadie va a preso. Ah, exacto. ¿Pero por qué significa eso? Que esa misma gente que salen a hacer campañita con con ribbon rosado y que el día de la mujer y que la no violencia y que ha agarrado de mano son los primeros en instrumentalizar esa lucha porque saben que es la forma más rápida de manipular. ¿Por qué a Santiago no se saltaron a decirle que esto era una vaina de lavado que el narcotráfico que todo? Porque era la forma más rápida de que se investiguen fuera preso porque por ahí no es que le interesaba a alguien que se le hacía justicia que al revés si le llamaban para lavar en la compañía de ellos son los primeros que le dan la factura para ponerlo en estudio y le firman lo que sea para abrir cuenta. Lo que pasa es que el tema y se lo dice alguien que lo ha vivido porque y mira las condiciones de la vida Santiago como la vida pone a uno de cara de ciertas cosas mira las cosas de la vida ahora mismo que no fueron ni que cuernos que narcos que lavados que otra mujer que si esto es por violencia la misma gente que se la pasa a ellos entero hablando de que el tema preocupante que la violencia machista entonces ahora lo instrumentalizan sabiendo incluso o sea con el problema de la mujer la verdad diciendo pero hay diferencias pero mi marido salió estamos aquí estoy bien mírenme la cara ah no es mentira que ya está bien porque a mí me pasó entonces mira como mucha la gente que en un momento te pueden decir ay sí está bien esto desde que te rebalas tú quieres una vaina son los primeros que te van a tirar la hoguera y miren también para usted como público como algo como tan delicado como eso de que la violencia doméstica que más las mujeres deberían si no se metan con eso no lo hagan con eso porque es un tema serio para cuando una mujer necesita ayuda coño y tenga la vía pertinente para acceder a la ayuda ah no publican hasta fotos falsas pero saco el único objetivo de eso no es proteger a Charlie Charlie yo con tres mañana le importa un carajo a esa gente pero que no le importa es que no le importa es que le importa a Charlie el diablo no le importa a nadie por lo tal el único objetivo de eso es lo vi en la fiscalía míralo ahí está solamente todo suerte para pagar hasta un investigador para estarlo esperando tiene una foto viendo la fiscalía mira una mismo corro como querían hacer conmigo también y esa es la diferencia cuando tú ves que una gente tiene una posición seria con ciertos temas y otros que no porque si en mi caso ya sea lo contrario ni tuve habido aquí hablando con ustedes ahora y si de Santiago hubiese sido créeme con el prejuicio porque yo estoy por hablar claro yo compartí un lugar en familia y con el prejuicio que hay en los lugares donde se vive del primer crítico que salga de ese apartamento estaba media policía metida ahí nada más todos los vecinos me van a llamar no es ché de que vaya a llamar la policía todos los vecinos me van a llamar y agravar a todo el mundo mira ellos sabían les dio los golpes entiendes entonces sepan que y siempre lo he dicho señores la paradoja del pollito la vaca del gato está el pollito en la granja y una vaca lo ve y ve que el gato lo está oyendo mierda coño espérate tiene una plata de mierda encima el pollito y todo no se oye y todo cagado la vaca se va y el gato buscando el pollito no lo encuentra el pollito desesperado el gato viene mira encuentra la parte de mierda lo saca de la mierda lo lambe lo limpia fracicito tiene nuevecito y el pollito ay que bueno me rescataste guácate lo comió no el que te no todo el que te barra el miel de malo y todo el que te quita la miel de bueno tengan esos pendientes mira y el tema de la violencia de género de género es un tema serio que no se por eso como tú no usas esa vaina saliendo que es falso pero además tú sabes por qué usar ese término porque tú no puedes inventarte una foto con el lavado con todo lo que tú mencionaste no no porque aquí está así una foto con este tipo no porque eso no es que sabes que aquí de que tú mencionas doméstica se acreditan la puerta de tu casa es verdad tú eres hombre y dices Ariel a la mujer a los dos minutos tiene una patrulla en tu casa y aún no se demuestre te queda marcado no es que al revés al revés te sale mejor ir a la justicia y decir que digan que es mentira porque si no va es que tú pagaste la justicia y le diste los golpes a la mujer y todavía tú vas a la justicia y sales y no lo crees y la gente se queda con el estima de que tú eres sí pero vuelvo a usted reitero es la forma más fácil también de inventar algo ¿por qué? porque tú puedes tú puedes coger una foto y con photoshop ponerle unos golpes a una gente no porque no es lo mismo de llamar la atención de la autoridad es cierto pero además no es lo mismo yo salí en una foto con César el abusador y Figueroa Agosto junto una noche bebiendo romo gran cosa nos encontramos ahí eso no quiere decir que estemos haciendo negocio no es lo mismo que encontré una foto tuya contando dinero con César el abusador entiendo pero cómo tú me inventas esa esa es la realidad además de muchos hogares en República Dominicana de muchas mujeres entonces como que esta va a ser una opinión muy impopular y lo advierto me da igual necesito una opinión al final la ley de violencia de género que fue creada precisamente porque teníamos una gran cantidad de mujeres maltratadas y asesinadas a manos de hombres y bueno se creó la necesidad ustedes los abogados saben que cuando hay ese tipo de cosas hay que buscar la manera legalmente de que se le procese al individuo pero la ley de violencia de género la han ido dañando la han ido desprestigiando para usarla para temas malsanos aquí son muchísimos hombres los que han tenido que ir a la justicia porque la mujer se ha inventado la familia se ha inventado el entorno se ha inventado de que la ha maltratado y lo han hecho por intereses económicos y sociales hay mujeres que le han quitado una millonada a hombres inventándose maltratos y los hombres a veces son públicos a veces no rapidito por no verse expuesto a ir a los pasillos de la fiscalía obstemperan y yo te voy a poner tres ejemplos de hombres que no obstemperaron y pagaron la consecuencia mediática Evelio Herrera con Tuesca un fin de semana preso el pelotero Miguel Batista fin de semana preso Julio Clemente un fin de semana preso un mes el proceso pero preso duró un mes tú estás relajando yo lo que creo es que realmente por una vaina que se inventaron realmente eso es lo que te digo ella lo sonó bueno retomando el tema retomando el tema de los bulos del uso indebido del uso tramposo de los medios de comunicación que quizá donde yo quiero recalcar yo lo que creo es que tenemos que buscar la manera de nosotros ver a donde llegamos en la intención de joder a alguien porque esa es la palabra joder a alguien incluso hablando mentira y nosotros como medio también que reposteamos de lo que sale a las redes nosotros no podemos dar el lujo de que porque salió en las redes de cualquiera que sea que esté con el famoso algoritmo yo ponerlo en las mías porque de alguna manera esa labor periodística de lo formal que era un poco lo que tú defendías ahorita cuando estábamos hablando de los términos de informadores o periodistas o no que igual para mí finalmente es lo mismo esa es la diferencia o sea yo veo una situación de un accidente o una situación de ustedes que son figura pública con lo que tengo cercanía y contacto y lo primero que yo hago es llamar a cualquiera de ustedes si yo voy a hacer un comentario lo haría a partir de lo que hable con ustedes aquí por ejemplo el otro día July tuve un accidente verdad yo ese mismo día la llamé traté de contactarla llegó el lunes e íbamos a hablar de eso y yo la contacté minutos antes y dije lo que ella me dijo en ese momento y de alguna manera es a eso a lo que quiero motivar a nuestros compañeros porque ustedes tienen posiblemente miren un punto de rating son 40 mil personas que pasen por más de un minuto un tiempo determinado por un contenido en la televisión y ustedes cualquiera de ustedes cualquier post de ustedes tiene muchísimas veces 40 mil en cualquier cosa ahí nada más en ese post de Chedi tú no estás viendo la cuenta alcanzada que es una estadística que le llega a ella la cuenta alcanzada de una vaina que tiene 15 mil likes y 6 mil reposts y 6 mil reposts la gente alcanzada o sea el rating de la lucha libre que tuvo ese post entonces es importante que tengamos en cuenta a la hora de nosotros repostear algo sin la debida investigación a eso es que me refiero si ya se cometió el error de postear algo y luego se sabe que eso no es cierto que es mentira entonces pedir disculpas retirar el post creo que sería lo ideal miren hay una cosa de la que yo sé que tanto Santiago como Chari están bien conscientes porque son de las personas que mejor manejan esos números es que aquí no se trata en el fondo de algo personal pues no es de las personas porque te digo hay muchas la mayoría de las personas que tienen sesos no le importa la vida de Santiago Matías a los ricos de verdad no le afecta no le afecta no le afecta no me afecta en nada a la gente que tiene que cada día el que tiene una vida el que tiene una meta y tiene un enfoque no le importa la vida de Santiago Chari para nada si eso no le afecta en nada pero hay un grupo de gente a la que si le afecta que yo cada vez que nos sentamos y que habla de números yo digo señor lo que pasa es que el día nada más tiene 24 horas ¿verdad? gracias a Dios el día solamente hasta ahora gracias a Dios no han hecho un decreto y que van a ponerle 25 no te dan ni idea pero un día puede pasar digo mira tiene 24 horas el día y para el contenido que se hace en República Dominicana hay tantos millones de personas lamentablemente para mucha gente para mí no es lamentable ni para ustedes pero para mucha gente es lamentable más del 80% de los views están en manos de Santiago Matías si eso es lo que duele entonces hay gente que lamentablemente ha dicho la única forma de yo revertir eso es desapareciendo Santiago claro desapareciéndolo no es de que déjame hacer un contenido que rompa no 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 ya se rindieron hace rato que se rindieron dijeron la única forma es que él caiga preso con contenido no es con contenido no va a ser ya se ve la vida no hay forma con contenido no va a ser porque al final no hay una cuestión de creatividad porque tú dices ok fulano habla en contra de Santiago pero hace un contenido peor es decir más dañino que lo que se hace en los programas de aquí cuando tú vas a ir a obedecer pero él está él está haciendo todo lo que él le critica a Santiago entonces con contenido no es hay gente a la que yo le aplaudo que digo si mira tú dices fulano le está haciendo la copa de Santiago pero con contenido nunca he visto fulano acusando de algo personal de Santiago hay gente a la que hoy deberíamos decir hey fulano tú lo haces bien tú lo haces bien porque tú por lo menos estás sacando programa estás buscando talento lo que sea y lo estás haciendo con contenido no hay por qué no yo voy a poner un programa aquí en busca deberían llamarse en busca de la cabeza de Santiago Matías porque tú ves el 80% del contenido es hablando mal de Santiago de ay ojalá metan a este hombre preso no creo que sea la forma más más genuina de ustedes lograr su objetivo y al final como dice Ansel hay que poner un ejemplo no por la vida de Santiago no por Santiago porque quizás si Santiago marca un precedente le está salvando la vida a mucha gente porque hay mucha gente que ha sido víctima de este tipo de difamaciones mucha gente que ha sido víctima tú lo decías ahorita aquí tú sabes la cantidad de matrimonio familias que se han destruido por una gente ganarse un par de vivos por una gente conservó un trabajito por una gente tener sus 15 minutos de fama se ha destruido una familia entonces en esos casos es bueno que se dé un ejemplo pero sin quizás la palabra ejemplo yo soy de los y digo yo ejemplo por decir porque yo sé que aquí preso no cae nadie por eso pero además no solamente eso si, si, claro que sí de hecho si señores pero lo que yo creo más que yo creo que más que todo eso Ariel con respecto a ir a la justicia yo creo que también yo soy partícipe de que las instituciones hay que obligarlas a accionar y aquí se ha hecho se ha relajado el uso de los medios de comunicación y yo digo lo que me dé la gana porque finalmente no van a hacer nada porque la mayoría de la gente no quiere el proceso largo angustioso y caro que es una demanda de este tipo solamente para limpiar tu prestigio o tu nombre o para que se mantenga claro tu prestigio o tu nombre entonces eso es no es ni siquiera un asunto de un ejemplo es ir a la justicia a utilizar la institución a hacer justicia a utilizar la institución porque aquí alguien tiene que de alguna manera aquí ha habido por ejemplo situaciones de compañeros en donde se ha amenazado con una demanda que finalmente todo el mundo dice voy a demandar voy a demandar y no hace nada ojalá que de verdad de verdad de verdad como Santiago dijo esta vez vaya a la justicia y quien sea responsable quien sea responsable se vea por lo menos la incomodidad de tener que responder porque eso es necesario alguien tiene que ser el referente de que aquí en el mundo de la farándula las demandas por difamación por injuria y por inventar funcionan esto no es radio por 99 como vendería esto y por favor